Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un juego que acabo de ver y me tiene un poco confusa barra interesada, qué sé yo Se llama Go to jail and make friends to escape Ticón, ¿vale? Estamos en la prisión, aparecemos aquí y bueno, antes que nada supongo que tendré que reclamar mi celda Vale, perfecto, uy, tiene cinemática, últimamente este tipo de juegos como que me encantan y están saliendo un montón con nombres largos y es maravilloso A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que nos lo explique aquí, porque el otro día estaba yo explicando ¿Alguien aquí cometió fraude fiscal? ¡Yo no fui! ¿Quién fue? Pues ahora estoy yo Ay no Fue Crystal Sims, dice ¿Tú quién eres? Me acaban de acusar así por la cara Dos horas más tarde Estoy en prisión, obviamente ¡Qué feo! ¡Mira! ¡Soy una reclusa! ¿Romper? ¡Uh! Rompemos el hueco en la pared Esto es increíble, ¿eh? Lo que pasa que tenemos un problema La música... Don't like me Vale, a ver Llenar de rocas Aquí hay roca Y la llenamos Vale, que ponía Esculpir Entiendo Suavizar Vale Pintar Mira que chulo Y envolver Tengo un regalo ¡Ay! ¡Me está ayudando! ¡Qué buena persona! No te lo puedo llegar a creer Tengo un compañero agradable y todo ¡Ay! Necesito más roca Necesito más roca Vale, vale, vale Oye, ¿ves? Esta persona seguro que la han... Eh... Acusado como a mí En plan de gratis Y no ha hecho nada Como yo Está feo eso Siento lo mismo que tú, compañero Ay, mira Que majo Me quiere ayudar No, no puedo creer Pero oye Esto es una cadena de trabajo maravillosa Me flipa este juego ahora mismo Y es un ticón en conjunto Por lo que parece Todos podemos como que ayudarnos Está guay, eh No es solo de uno Vale, vale Mira Él está haciendo ese Ahora se va por allá Y volvemos a hacer un poco lo mismo de nuevo ¡Me encanta esto! La verdad es que lo estoy flipando Vale Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos regalos? Entregarlos a la gente de que estaba afuera Llenar de rocas Vale Lo lleno Lo único que Eh... Sigo teniendo Cero amistad Ay, ¿qué estoy haciendo? Esto no camina bien Porque todavía no he entregado nada Supongo Vale Y tenemos que encontrar ¡Ah! Vale Vale, vale Creo que lo estoy entendiendo un poco Me ha costado lo mío No lo niego Pero Vale, ya se ha ido al suyo ¡Muchas gracias compañero! Muy amable Por tu ayuda Se agradece un montón Vale Vamos a hacer todo esto Y ya tenemos aquí 15 regalos Así que Vamos a recogerlos ¡Ay! Tengo 15 regalos ¿Y a quién se los damos? Tú tienes un fantasma en la cabeza Y me das mala espina A ti ¡Hala! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Hala! Pero les regalo todos a uno mismo Yo pensaba que los iba repartiendo por ahí Pero se ve que no ¡Tengo 75 corazones de amistad! Vale, vale, vale Me gusta igualmente todo esto, eh Está muy divertido Es como que tienes que hacer varias cosas Y claro Al contratar un amigo Se te van Obviamente Gastando los corazones Esto si lo jugase Con seguidores Con vosotros Sería maravilloso Porque no tendría que gastarme el dinero En los amigos Y Y Y entonces podría Aprovechar el resto de cosas Creo yo ¡Ay mira! Hay alguien más aquí Bueno, voy a regalar estos dos Que tengo ¿Tú quién eres? Bueno, tú pareces buena ¡Oh! Eh, si tú pareces buena persona Y me ha pegado ¡Me pegan! ¡Les estoy regalando! ¡Me voy! ¡Les estoy regalando cosas Y me pegan! ¿Qué es esto? Vamos a contratar a un amigo Que me ayude Por favor Eh ¿Otro? Vale 95 Ya no tengo más Y usar el ordenador Más amistad Por regalo Vale 7 corazones Tiene 55 Más almacenamiento Trabajadores Más rápido Vamos a comprar Uno de cada Y me da para comprar Otro de cada También Ahí está Hasta ahí Lo vamos a poner Y vamos a seguir Con esto Estoy ¡No! Estoy llevando regalos Dice Ya lo sé Pero nadie me los acepta Son mala gente ¡Ay! Tú si me quieres Muchas gracias Menos mal Porque si no Me hubiese quedado Atascada en esto Ya de por vida ¡Qué terrible situación! Vale Vamos a llevar La caja ¡Ay! Ahora caben 10 ¡Qué maravilla! Vale Entonces Tendríamos A una persona Que hace esto A otra que hace esto ¡Ay! Tú me quieres ayudar En la parte de pintar ¡Ay! ¡Qué buena gente Hay en esta prisión! ¡Ay! Bueno Pero déjame Tampoco que aparezca todo No hace falta Muchas gracias ¡Ay! ¿Qué más? ¿Una peluca? ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Es un Pikachu! ¡Ay! ¡Qué bonito! Ese regalo Lo quiero yo para mí Ya me estoy viniendo Como que muy arriba Con esto ¿Eh? Oye Esto supuestamente Es para escapar ¿Eh? Tenemos que ir haciendo Todo esto Para de alguna manera Luego marcharnos De aquí Y te digo una cosa Añado Venganza Contra la persona Eh Que me ha acusado Porque seguramente Ese era el fraudulento No yo Flipando Me he quedado Con lo que ha sucedido Ahí llega la policía Aquí alguien está cometiendo fraude ¿Quién ha sido? Y viene un random ahí Y me dice ¡Es ella! ¿Perdona? ¿Yo qué te he hecho a ti? Seguro que quería Y aquí me meten en la cárcel Sin pruebas Ni nada ¡Ay! Un stiwi acabo de ver O sea Literal Me han metido en prisión Sin hacerme un juicio Ni ver si esa persona Decía la verdad Está feo Esas cosas están feas La verdad Vamos Vamos Ay mira Me sigue ayudando Qué majo De verdad Venga 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 Ostras Qué grande esto Ay mira Tenemos a otra persona Ha venido a observar La situación Bueno Vamos a seguir Y en cuanto terminemos esto Voy a Llevar los siguientes regalos A alguien Pero a alguien De los que no me haya pegado antes Me ha hecho daño eso O sea ¿Por qué me han pegado? Ay no Este regalo No quisiera tenerlo yo en la vida Esto sí Una manzanita rica Pero claro Es una manzana de mentira ¿Verdad? De estas que te pones Para decorar En las cocinas Y demás Y luego alguien tiene hambre La va a coger la muerte Y es plástico ¿Alguna vez os ha pasado eso? A mí no Pero hay gente que sí que me ha contado Entonces es gracioso Vale Esa persona ya se ha quedado sin Y yo voy a recoger estos regalos Vamos a dárselos Vamos a dárselos a alguien A ti ¡Ay! ¡Le ha gustado! ¡Qué bonito! Vamos Vamos Y mira Este ¡Ay! Sigue trabajando aquí conmigo Esto es maravilloso Ah mira Para escapar Necesitamos 50 millones Vale Vale Para expandir esto 300 Y para contratar Otro amigo Vale Entonces ya tengo El máximo de amigos Aquí Con el señor Que me está ayudando ¡Qué maravilla! Oye Y todavía tengo Para seguir Aumentando esto Ahí está Lo que pasa Que creo Que debería Un poco Mirar Lo que más me interesa Me interesa Que los trabajadores Vayan más rápido Y que me den más amistad Por los regalos En los almacenamientos Y estoy yo aquí Pendiente A ir Metiéndolo Pues como que No hace Tanta falta ¿No? Mira De momento Dos más Claro Podría ir metiéndolas ya Pero que no hace falta Digo Van a bastante Buen ritmo Diría yo Vamos 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 Rellenar Perfecto Y entonces Puedo llevar Ya esto Ocho regalines A ver si alguien Me los acepta ¿Tú? ¡Bien! Si quisieron La verdad es que Después del Cachetazo de antes Oye No me esperaba Para nada Que de repente Alguien me pegar Y me dijera Esto es todo Lo que puedes hacer O lo mejor Que sabes hacer Me ha dolido Me ha hecho daño En el corazón 33 11 28 Vale Tengo 19 corazones Vamos 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 ¿Cuánto tardan Con cada regalo? 3 Segundos Al parecer Le vas a hacer 3 segundos largos ¿No? 3 2 1 Bueno Más o menos Más o menos Hay 20 Vamos a rellenarlos Ahí está Ahí tenemos 10 regalitos Enseguida Aquí ¿Qué? Vamos a Dárselos A este señor Ay No ¿Pero por qué No tiene Pero será posible Que tengo 10 regalos? ¿Pero por qué Me pegan? Tú si me quieres ¿Verdad? Hombre Bastaría más Que feo Pero que cachetones Te pegan Que te mandan Al suelo ¿Sabes? Es terrible La situación No me gusta Como son Son mala gente Que feo Más en daño Vale Quiero ahorrar Momentáneamente Para expandir esto A ver ¿Qué es? Lo de expandir O sea ¿Haré otra línea De estas por aquí? Yo supongo Pero no estoy segura Yo supongo Que cuando llevo Entre comillas Pocos regalos Es cuando se enfadan ¿No? Pero que en realidad Les pongo un montón Quiero decir Que una persona Te ve Y te dé 10 regalos O sea Con uno me conformo Y soy feliz Si encima Hacen 10 Imagínate Vale, vale Se ha marchado Muchas gracias Por toda tu ayuda Compañeros Agradecer un montón Vamos a seguir Aunque claro A lo mejor Nos conviene Contratar a este último amigo Para tener por lo menos Esta cadena ya hecha ¿No? Sin necesidad De que esté Yo aquí Ni de que nadie esté Tampoco Vale Dame un momentito Que voy a regalar Estos 17 A alguien Tú antes Te portaste bien Conmigo Jope De verdad Que daño Me hacen Vale Voy a contratar A un amigo Y ya está Ya con todo esto Esta cadena La tengo Entera A la perfección Ahora solo Ahora solo me queda Ahorrar 111 No 211 Perdón Y ya tendría Los 300 Para expandir esto Y con eso Nos iríamos hoy Me quedaría yo Contentísima De la vida De la vida Porque Quiero ver Que es lo que ocurre Al expandir Simplemente Ya por lo menos Sabemos que cuando tengamos 50 millones Este hueco hará algo Y podremos salir por él ¿No? Podremos escapar de la prisión Finalmente Por cierto Esto que sería La verdad es que no quiero Arriesgarme A caer Por si pasa Cualquier cosa No me hace ilusión La verdad También Ya hemos descubierto Cómo Funciona Todo esto Que en el ordenador Podemos sacar Las mejoras Que contratamos A los amigos Ya solo me queda saber Qué pasa al expandir Que yo imagino Que sea eso Que se monte Otra cadenita Por aquí Para seguir Con más trabajadores Y así Vamos a recoger 12 regalines ¿Tú tienes cara De buena persona? Sí Uy ya me da miedo Que me peguen Es terrible La situación De darle a alguien Un regalo Y hacer así Por si te dan ¿Sabes? Lo he pasado muy mal Es terrible Es terrible Es terrible Esa sensación Lo prometo Hace daño En el corazón 5 regalos Aquí me van a pegar Lo más grande ¿Ve? Ya sabía yo Tú también Es que yo creo Que cuanta menos Cantidad de regalos Más personas Me pegan Si a lo mejor Como que les doy Muchos Son buena gente Conmigo Son interesados ¿Sabes? Está feo Tengo sentimientos Encontrados Hay gente buena En esta prisión Que te ayuda Y luego hay gente Malvada Pero bueno Supongo que como todos Vale, vale Hay gente Que va a prisión Simplemente por robar Porque no tiene Que comer Y luego hay gente Que va a prisión Por matar a gente Pues están los chungos Y los buenos Es como en la vida misma Vale, déjame Que relleno esto Hoy tenemos A un mirón Por aquí ¿Hora qué tal? Voy a esperar A ese décimo regalito Y se lo vamos a dar Tú antes me has pegado A ti ya no te quiero dar nada Tú no me has pegado Y tienes cara de feliz Muchas gracias Tener que dar las gracias Porque no te peguen No sé Vale 300 Expandimos Y Uh De hierro Esto quiere decir Que esto da más No lo sé A ver Y esto Estamos desde cero Oh Aquí estamos Desde cero Ahora Claro Los regalos de hierro Lo mejor dan más Y esto es exactamente Lo mismo Solo que de otro material Más caro ¿Verdad? Por lo que entiendo Qué fuerte Una peluca de hierro Por eso te tiene que pesar La cabeza lo más grande Pero bueno De momento Gente Lo vamos a dejar por aquí Me ha gustado un montón De este juego La verdad Es muy interesante Y es divertido Y jugarlo con seguidores Tiene que ser bastante top Pero nada De momento Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis Que tenéis todas las cositas Importantes en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líquame Déjame un comentario Adiós 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 Gracias por ver el video.